Club Deportivo Irapuato Femenil obtuvo el subcampeonato de la Liga de Fútbol Femenil del Bajío, esto al caer 4 goles por 3 en el Global ante Aguacateras de Uruapan. Y es que en el primer encuentro empataron a uno en Uruapan, pero todo se resolvería en el partido de vuelta que fue en el estadio Sergio León Chávez. La afición que ingresó al inmueble fresero estuvo en todo momento alentando a las jugadoras. Al final el conjunto guanajuatense no pudo refrendar el título y cayeron en casa con marcador de 3 goles por 2. Por Aguacateras descontaron Denis Manso, Brenda Rodríguez y Cristina Estrella, quien puso cifras definitivas, mientras que por las freseras anotaron Camila Orozco y Michelle Rivera. Con este resultado el conjunto de Irapuato se quedó a nada de conseguir el tricampeonato.